Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta por el deserto de los altos Como estáis viendo, me he encontrado por aquí disparando unos bengalazos Y bueno, pues en este vídeo os vengo a enseñar algo bastante increíble ¿Quién me dispara, tío? ¿Me dispara la poli? ¿Qué pasa? Bueno, me la voy a quitar aquí con lo del este Creo que bueno chicos, en este vídeo os vengo a enseñar algo increíble Os vengo a enseñar a cómo poder ponernos... Espérate que me matan, espérate que me matan porque estoy a poquísimo de morir A ver, a ver, a ver, a ver... Quita el nivel de búsqueda, ahí está, perfecto Yo no he hecho nada, señores policías Ahí está, perfecto Bueno chicos, en este caso os vengo a enseñar en este vídeo A cómo poder ponernos la bolsa de los atracos a bancos En el modo libre de GTA V Online Sí, sí, como lo estáis escuchando La bolsa que llevamos por ejemplo con el último atraco de los atracos a bancos La típica bolsa esa que nos ponemos en la espalda Que... en la cual pues bueno, ahí dentro va todo el dinero del atraco Pues esa bolsa nos la vamos a poder poner en el modo libre de GTA V Online Me diréis, Dani, ¿cómo vas a hacer eso? Pues la verdad es que es un truquete que no tiene ningún tipo de sentido Y no se sabe por qué ocurre Pero el caso es que ocurre y sale a la perfección Y la verdad es que es muy raro, o sea, sinceramente muy raro Pero el caso es que mola mucho Así que bueno, vamos a ver cómo se hace este truco Básicamente lo primero que tenemos que hacer al empezar Es venirnos aquí a un Ammonation Da igual al que sea, o sea, podéis venir al que os de la gana Os venís aquí y le decimos a nuestro amigo Antonio Yo siempre lo llamo Antonio, no sé por qué O Paco, la última vez en el último vídeo que os subí de la Ammonation Lo llamé Paco Pero bueno, a este le llamo Antonio Yo le cambio el nombre porque quiero Aunque creo que Antonio y Paco es lo mismo Bueno, da igual El caso es que vamos a comenzar Lo que tenemos que hacer en primer lugar es comprar un paracaídas Y tenemos que comprarnos una mochila de paracaídas de esto Y tendremos que ponernos la mochila de A ver, a ver, a ver que busque por aquí De Israel Justamente esta, eh Esta, o sea, no os podéis poner otra La mochila de Israel Me diréis, ¿por qué? No lo sé O sea, no tiene ningún tipo de sentido Pero tenéis que poner esta para que os salga el truquete Os podéis la mochila de Israel Le dais para atrás Y ahora justamente aquí le dais a Inventario Accesorios Eh... Me he equivocado, ¿verdad? Sí, creo que sí Aquí, paracaídas, paracaídas Le dais aquí, espera, repito, repito Le dais aquí Inventario, paracaídas Y os ponéis paracaídas en sí Y como veis, pues os pondré en la espalda del paracaídas que os acabéis de comprar Bien, ahora lo que tendréis que hacer es coger vuestro supercoche O en el vehículo en el cual vengáis Y tenemos que irlos a una peluquería Dani, ¿por qué una peluquería? Si lo que te vas a poner en una mochila ¿Para qué quieres una peluquería? O sea, si es una mochila lo que te quieres poner ¿Para qué te quieres pelar? Pues no, o sea, no nos vamos a pelar Básicamente lo que vamos a hacer es... Hacer el glitch, básicamente Así que bueno, pues una vez que lleguemos aquí a lo que viene a ser la peluquería Aparcamos el coche como es debido Yo lo dejo en medio de la calle porque soy un chulo Y tendremos que entrar dentro de la peluquería Creo que es la primera vez que entro en esta peluquería Pero bueno Entramos aquí y le damos a que queremos un cambio de imagen Ahí está Nos venimos aquí y si os fijáis pues la mochila desaparece Y entonces una vez que estemos aquí le damos al círculo para volver Y como ver... What the fuck? Vale chicos, pues como estáis viendo de repente Se me acaba de activar lo de la mochila Y me diréis, Danny Si antes no te ha salido, ¿por qué ahora sí te sale? Pues porque me he quitado la chaqueta O sea, si lo hacéis con la sudadera puesta No os va a salir Así que lo que tenéis que hacer Es poneros simplemente una camiseta Supongo que con las camisas también funcionará Pero en el momento en el cual te pongas una camiseta Por ejemplo una camiseta Y aparte también algo más encima Pues entonces no te sale Entonces como estáis viendo Os tenéis que poner una camisetilla Entonces bueno, pues aquí tenéis La mochila de los atracos a banco La verdad es que es bastante raro Tenerla aquí en el online Me resulta un tanto extraño El caso es que está muy chula La verdad es que Hombre, cuando estás en un atraco Impacta un poco mal Pero mira, si os fijáis Pone ahí hasta una H No sé si será una H de Aced Creo que no Pero el caso es que Pone algo de Hunted Floor O algo así, no sé Pero bueno, aquí tenéis la mochila de los atracos Por si queréis hacer este Este truquete, por así llamarlo Pues ya habéis tenido ahí los pasos anteriormente en el vídeo Que son muy fáciles de hacer, la verdad Simplemente pues eso Compráis la mochila de Israel Os la podéis Os venís aquí a una peluquería Le dais a pelarlo Bueno, a pelaros básicamente Le dais a cancelar Y ya pues tenéis la mochila Y es muy importante hacerlo con una simple camiseta Aquí nos voy a salir Deja un like, favoritos y abonados Suscribiros acá si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!